¿Qué es la matriz DOFA personal? Durante mi carrera siempre soñé con tener un buen trabajo que me ayude a crecer profesionalmente, pero en este momento no sé por dónde empezar. Sara, sugiero que dispongas de un buen espacio de tiempo y de manera tranquila, en un proceso de autorreflexión, elabores una matriz DOFA personal. Con la cual podrás identificar tus fortalezas y debilidades como factores internos y oportunidades y amenazas como factores externos. Factores externos. Amenazas. Hay muchos egresados de psicología por año en su país, por lo tanto la competencia es alta. Oportunidades. En este momento histórico hay muchas personas con padecimientos emocionales, psicológicos, afectivos y relacionales. Por tanto, hay una alta demanda de profesionales en psicología. Factores internos. Debilidades. Al estar recién egresada, no cuenta con experiencia laboral. Fortaleza. Le apasiona profundamente su carrera, el servir a los demás y contribuir a la salud mental de las personas, dado que tiene la misma importancia que la salud física. Buena oferta de trabajo encontrado. Es lo que he querido siempre. Identificando lo mejor de mí para que mi primer empleo sea enriquecedor. Gracias por ver el video. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias por ver el video.